No te sale, desgraciado, no te sale ni a palo, ya te voy a ayudar yo a que te digas O que digas, no, no, no más Por favor, no me hagas decir, guarangadas, que hay una dama allá sentada Bueno, bueno, hay dos damas, una parada y otra sentada Y otros caballeros y otros más o menos, y otros burreros Bueno, vamos a escuchar un tango, un tango interpretado por Adelante Juan Carlos Mota, le pido un fuerte aplauso Adelante, querido Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, caballero? Bien, bien, y vos, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, de compartir un rato más Muchísimas gracias, me alegro Y con toda la gente que mira el programa Sí, viste, estoy rodeado de hombres hoy, oh, rock, melódico, de todo Y ahora tu tango Perfecto Y vino tu esposa Sí, hoy me acompañó ¿Cómo se llama? Ángela Ángela, oh, qué lindo nombre Ángela, bienvenida Ángela Muchas gracias Vos debes estar muy contenta, ¿te canta todos los días tango, él? Ya la tengo cansada, pobre ¿La tenés cansada? Sí, sí Bueno, está bien O es ella la que te dice, cantame tango, porque se dice que en la casa mujer, manda a la mujer ¿Es así? Sí, eso es verdad ¿Manda a la mujer? Y después de 47 años de casado, imagínate Yo la ni corto ni pincho Por eso yo no me casé, porque yo hubiera tenido 3 mujeres y a las 3 las tendría, ¿sabés cómo, no? Así, con la rienda justa Después me enseñás Bueno, con todo respeto para las damas, esto ha sido una broma, obviamente, hay que tratar bien a las mujeres Bueno, ¿qué tango vamos a escuchar ahora? Barrio Pobre Barrio Pobre, bueno, ¿está todo listo, querido? Sí Bueno, entonces vamos con Barrio Pobre para Juan Carlos Que suene la orquesta Que suene la orquesta, vamos En este barrio, que reliquia del pasado Por esa calle tan humilde que estuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado Las claverinas fuertes y maras de mi querer Y en esas fiestas que en sus papios celebraban Algún suceso venturoso del lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaba Y en versos tiernos entonaba mi cantar Barrio Pobre para mí De mis sueños más ardientes Pobre cual la ropa de tu gente Para mí guardabas toda la riqueza Y yo amiznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, Barrio Pobre Estoy contigo Vengo a cantarte viejo amigo Perdona, perdona lo amargo y torpe de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Por esta calle iban las pálidas auroras Con paso firme a la jornada del amor Cordial y simple fue la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría Me fui del mundo, bueno y puro ver ayer Doblé la esquina sin pensar lo que perdía Me fui del barrio para nunca más volver Barrio de mis sueños más ardientes Pobre cual la ropa de tu gente Para mí guardabas toda la riqueza Y yo amiznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, Barrio Pobre Estoy contigo Vengo a cantarte viejo amigo Perdona lo amargo y torpe de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz ¡Bravo! Muchísimas gracias ¡Bravo, Juan! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, vamos a hacer una cosa En teoría tendrías que sentarte Pero vamos a hacer una cosa Te voy a permitir que pases para allá Y que te organices con Patito Para que después también haga otro tango más Así ahora vamos con César, con Alejandro Volvemos con Juan Carlos Un tango más y después nos vamos a despedir Con otro rock de aquel caballero Para que todos bailen No se van a quedar sentados ahí ¿Ok? ¿Entienden? Y el pico de despedida que me tiene que dar aquel Y todos los que se sumen Sean hombre, mujer, lo que haya Está bien En el próximo día, en vez de un tango Va a ser una milonga ¡Muy bien! Tanto para cambiar de ritmo Perfecto, te invito a que te cruces por cámara Y Patito, por favor, preparale la milonga Hasta luego Hasta enseguida Bueno, ¿dónde está César 70? Rápido, rápido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Vení para acá, no le beses la espalda a nadie Sorry ¿Cómo andás? No, ¿cómo te iba a besar? Queda re maraca Pero es así No, no seas ignorante ¿Eh? No seas ignorante No, no, yo soy de los tiempos de antes Él me tiene miedo Vos sabés que vos no sos de mi target A mí no me gustan así como vos Como vos tampoco No, y a mí menos como vos Vamos Bueno, ¿qué vas a hacer? Y lo que pasa es que él está subido a la moto Porque les aclaro El caballero canta, es aficionado ¿Sí o no? No es todavía profesional Pero vas en camino, ¿verdad? Vale Y lo que pasa es que vino tantas veces a Canal 4 Que lo paran por la calle Le piden autógrafos El Facebook Cada vez se le llena más de gente Ah, vamos a hablar a las pibas Las setenteras Las setenteras Y me quiere superar Pero lamentablemente yo tengo 12.000 personas Igual ¿Y vos tenés? La cantidad no importa, sino la calidad Muy bien, un aplauso para el caballero Bueno ¿Qué vas a cantar ahora? La vecindad del Chavo Bueno Comenaje Vamos con la vecindad del Chavo para César 70, por favor Eh, ¿qué pasó? ¿Estás dormido, papá? ¿Estás listo? Vamos, querido Vamos, adelante Tienen que bailar todos, eh La vecindad del Chavo No, papá, ese no No, ese no es, papá ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La vecindad del Chavo se llama ¿Y qué número es? La 5 Ah, dice que el 5 No, hay 4 ¿Cómo no? Hay 4 Hay como 6 ahí Hay 4 No es culpa mía, caballero ¿Cuál es? A ver ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa Hasta arreglar este problema Una pausa y una quebrada y volvemos Todo el día Todos los días Canal 4 La Tele de Aire Seguinos en vivo a través de internet www.canal4lateledeaire.com.ar Todo el día Todos los días Canal 4 La Tele de Aire Desde San Justo Partido de la Batanza Transmite Canal 4 La Tele de Aire www.canal4lateledeaire.com.ar Bueno, estamos acá Les aclaro que César 70 se hizo El difícil, el malo El que no saluda con un beso Y no sabe cuál es su pista Así que no es culpa nuestra No es culpa del canal Ni del conductor Ni nada Él viene tan motivado Con esto de las novias Y según él Su pieza En su pieza Hay un hedor insoportable Pero no porque él tenga olor a pies O olor a pata Como comúnmente se dice Sino que él dice Que le tiran tantas bombachas En la calle Y él las tiene guardadas A todas juntas En una caja Yo no sé ¿Ustedes creen que será cierto eso? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que...? Sí, con el micrófono A ver ¿Suena? Sí, sí Se lo voy a escuchar Hola Ahí está ¿Vos crees que sí? Y yo creo que sí Sí Sí, sí, sí Que tiene una caja llena de... Sí, a mérito la situación Sí, la popularidad llega a ese modo ¿A usted le pasa eso? Cuando va... No, no, ya la mía Ya tiene la humedad Tantos años pasaron Ah, ¿usted también? Sí, en su momento Sí Y generalmente las fans Como, digamos Están dando Están cantando, ¿sí? Tienen al público al frente ¿Y ellas ahí se sacan la bombacha? ¿O la traen en una cartera Y la arrojan? A veces la traen en la cartera Sí A veces la traen en la cartera Claro La última que se sacó el sostiene Y lo tiró y lo ponen Una prótesis adentro Entonces ya Ahí se pidió Que no se haga más eso ¿No es cierto? Porque Claro Hubo internación Ambulancias y demás cosas La prótesis reventó Fue todo un problema Entonces A la prótesis Pero ¿Dónde reventó la prótesis? ¿En tus manos? Con la prótesis adentro Entonces la pobre chica Hubo que llevarla A la internación Fue realmente terrible Desde ese momento Pedimos que bueno Que lo traigan en la cartera Y esas cosas Exacto ¿Y a usted Le tiraron bombachas? No, no le ha pasado todavía Por eso vino acá A ver que Y no repaso Claro, bueno Acá No le van a tirar La bombacha Yo en Facebook Tengo 200 Vamos a ver cuánto sumo hoy A partir de hoy Bueno, ¿Cómo es tu Facebook? No, a mí sí No lo quiere decir No sé, no tengo idea Dice Bueno ¿Patito? Ah Perdón Yo estoy así agachado Para no tapar a nadie Esperá ¿Y a usted le tiraron bombachas? Mirá, todavía estoy esperando Pero por ahora Me tiraron un calzoncillo Así que espero Que me tiren alguna bombacha Un corpino por lo menos Pero el calzoncillo Al menos estaba sano Limpio Totalmente largo Mirá Un calzoncillo largo Para colmo Bueno, un calzoncillo largo Vale, vale, vale Bueno Patito ¿Cómo seguimos? Alejandro Macías ¿Dónde está Alejandro Macías? Un aplauso por favor Para el caballero Adelante Alejandro Macías Este es mi Mirá Ahí tenés un micrófono Agárralo Sí, cruzate Sí, cruzate Cruzate Ahí es César Él es mi tocayo Él se llama Alejandro Macías ¿Ale, cómo andás? Tal como yo ¿Qué tal cómo andan todos? Bueno, un gusto de estar otra vez acá en el programa Uh-huh Ahora que estoy muy contento ¿Estás contento? Sí, sí Y quería esperar también a César 70 También lo quiere escuchar cantar César, 70 cada vez un desastre más, mirá Un desastre que... No, pero ¿cómo me va a hacer esto? No chequeo las pistas, parece No chequeo... ¿Tu pista ya está? Sí ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un tema en inglés Come Flight With Me De Frank Sinatra ¿Vas a cantar en inglés? Hablando en inglés así Hablando en inglés así Así, así No es muy, muy bueno ¿Puedes entender? Ajá Yo entiendo Te cuidé conmigo No, le estaba preguntando si sabe hablar inglés Y él dice que más o menos Pero que trata de hacer lo que puede Que nunca lo va a entender como yo Porque yo viví afuera I know Él puede llamarse igual que yo Ser tocayo de nombre y apellido Y quiere conducir a veces Quiere conducir Es un atrevido Pero es un buen chico Y canta lindo ¿Sí? Bueno, gracias Ale, gracias Entonces, ¿está listo? Pato 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 Vamos con el tema 4 Patito El tema número 4, Patito ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos con Alejandro Macías Gracias ¿Qué pasó? A ver si me acompañan con las palmas ¿Vamos? ¡Sí! 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 Y a ver si me acompañan con las palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ale! ¡Fly with me! ¡Fly with me! ¡Fly with me! ¡Fly with me! ¡Buena conmigo! ¡Buena conmigo! ¡Ven a volar conmigo! Si alguien te dice, let's fly, es vamos a volar Muy bien, Alejandrito, muy bien Bueno, muchas gracias No sabía que cantabas en inglés Un poquito, no mucho, no mucho La piloteo, como puedo La piloteas Bueno, bien, bien, bien Muy bien, bueno, quedate un ratito acá conmigo Quedate con ese micrófono ahí Vamos a escucharlo de nuevo ¿Está preparado? ¿Preparaste la milonga? No, no vino señor A ver Sí, él dice que ya habló contigo y con Noelia ¿Ya está? Sí, ya lo tengo ¿Ah, sí? ¿Recién? Recién, recién me acordé Me parece que vos estás complotado con los de Duro de Domar Que ya pelearon conmigo Pero yo gané la batalla Porque en mi respuesta, después de que yo les di respuesta Cerraron la boca Tonetti, me tenés miedo Porque yo descubrí que sos tartamudito O sea, en la vida se puede ser, no hay ningún problema Pero frente de las cámaras Vos, con tu programa Duro de Domar ¡Durísimo! ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Tito Asueldo cómo es? Eh, mirá, Ale Realmente El programa tuyo está muy bueno Te veo muy musculoso Tipo Popeye Lo veo así, una cosa así Como que come mucha espinaca ¿Sofovic? ¿Sofovic? Eh, mirá, querido Muy lindo el pantalón Todo, pero Me parece que para secretaria no está para mí ¿Ustedes qué opinan? Bien Aplausos, caballero Y uno más El comisario de Superijitos El comisario de Superijitos A ver Tirame la punta ¿Cómo que tirame la punta? En el buen sentido, no En el buen sentido No sé, dale Eh, comisario ¿Lo llevamos preso todo esto? Sí, van a arrepentir por un tío la comisaría ¡Vamos, saca todo! ¡Me van a arrepentir por un tío la comisaría! ¡Está catadito! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Alejandrito, eh Me gustan tus imitaciones Bueno Si ya está ahí lista la milonga Juan Carlos Mota, por favor, adelante ¡Vamos, Juan Carlos! Adelante, caballero Ahí, Alejandro, te da el micrófono Quedate ahí, Ale Un gustazo, eh Gracias Querido, ¿cómo se llama? ¿Cómo le está pasando a tu esposa? ¿Bien? Bien, bien Al menos se está divirtiendo con todos Bien Bien, perfecto ¿Qué milonga vamos a escuchar? Baldosa Floja Perdón Baldosa Floja Adelante con Baldosa Floja Y Carlos Mota Yo sigo bailando la sangre Y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga Y he de seguir por ese camino No soy constante en amores Por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado Y si he perdido pago Y me voy Rebelde soy para el lazo Ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja Yo salpico si alguien me pone el pie No sé querer Mi amor se fue Yo iré bailando Mientras las tablas me encontré Si a veces alguna pena Me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido Aquellos labios siempre tan rojos Me afirmo el chambergo Claro Y salgo pa'l cabaret Mi vida está en la milonga Sé que bailando Lo moriré Rebelde soy para el lazo Ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas tardes para todos Que buena milonga querido Y estando para variar un tango a milonga Otro día cantaremos un balsecito Otro día un balsecito ¿Estuviste en algún programa ya antes o no? No Digamos tu debut es en Canal 4 Si en Cosas Importantes es el Canal 4 Lo demás ha sido cosas Muy bien Concursos Exacto ¿Y vos das picos? Algunos que otros doy ¿Él da picos señora? ¿Él me puede dar un pico o no? ¿O se lo doy a la señora? ¿A usted se lo doy? ¿Le doy el pico a la señora o a usted? Si ella quiere, encantado ¿Pero se lo doy a ella o a vos? ¿A quién le doy? A él ¿Pico? Un pico ¿Pico, pico? ¡Esa! Bien, bravo Todo, todo, todo puede pasar en cualquier momento Mirá lo que hiciste en esta altura de tu vida Vos sos un hombre de verdad Otro aplauso para el caballero Muchísimas gracias Muy bien Eso es ser artista del palo La verdad que la estoy pasando muy bien Y es un gusto para mí venir acá Y Muy bien Me alegro que a ustedes también les guste Y bueno Por supuesto caballero Compartir un lindo momento, la verdad Muy bien Entonces sentate acá al lado de Alejandro No te vayas De Muchas gracias, eh No al contrario Muy buenas tardes para todos Y toda la gente que nos esté mirando Perfecto Siéntese caballero Bueno ¿Pasó algo con lo de César 70 o no? No pasa nada César venía un minuto Porque ya tenemos que poner el rock Orlando vos también Sentate ahí Pasá César Venía un minuto Orlando también Sentese ahí Cuídeme mis regalos Mis regalos Bueno Escuchame Que estamos ya Cerca del final Eh ¿Qué pasó? No No soportó No soportó el formato de El tema ¿Y entonces qué? ¿Lo vas a cantar a capela? ¿Cómo voy a cantar la vecina de Chavo a capela? Sí Que lo cante Que lo cante No, acá me dicen Que lo cante Nada 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 No la caso Mejor horario de protección al menor Bueno Entonces ¿Qué vas a hacer? Vamos que ya viene el rock Y no tenemos que Yo no, esa malvada ¿Esa malvada? ¿A capela? No, cómo va a decir Está la música Yo tengo la pista mía Si no, eh ¿Está esa malvada? ¿Está? Sí Espera un archito Estirá, estirá Bueno Eh Hay que estirar Estirar es esperar ¿Va a cantar una buena voz? ¿Cómo? ¿Con qué voz la vas a cantar? Con la que tengo Te voy a pedir que no le des tanto la espalda a ese caballero Disculpa, eh Claro Decí que el caballero no es peligroso No No como vos Bueno, es que No, 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 no Yo con algunos o algunas Che, César, escúchame ¿Qué te parecieron los caballeros? Muy bien ¿Qué nivel, no? Sí ¿Y al rockero aquel? Ah, sí Bailamos todo Ahí rock and roll Sí ¿Y cuando cante el rock and roll Acá al final vas a bailar? Y claro Yo soy un buen bailarín Che, contale un poco acá a los chicos ¿Cómo es eso que tu pieza Tiene un mal olor insoportable? Porque según vos Te tiran bombachas en la calle Las mujeres y bolas Las tenés todas coleccionadas en una caja Sí, sí, sí Tuve que contratar una pía para limpiar ¿Ah, sí? Sí ¿Y ella también te regala la bombacha? No Es una chica de limpieza La mucamita ¿Qué hay? Una mucama puede ir tranquilamente a un concierto Le gustó el cantante La canción Hizo esto Y la tiró No, no, no ¿O no? ¿Qué querés que me haga un juicio por acoso laboral? Y bueno, no sé Entonces Bueno, dicen que tu pista no funca No funca No, no Ya estamos casi en el final Vos, cantá así a mitad acapella Porque tiene que venir el rock y nos vamos Si no Otro día Otro día, otro día Muy bien Muy bien César 70 acaba de hacer un papelón Un bochorno No, no, no No es la culpa mía, eh Así que chicas en la calle No le tiren bombachas, tirenle piedras No, 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 no Disculpa a las pibas Aunque sea, ahullemos un minuto ¿Qué? ¿Aú? ¿Sos un perro? Te estoy invitando a ladrar, aunque sea Ladremos A la gente le gusta A la gente le gusta A ver, a ver A ver Quedate por acá Quedate por acá Al lado de este caballero Dame el micrófono No seas chorro Esto que está madurito Te está mirando Sergio Acosta A ver Dale, que esto tiene un fin también Mirá que está gritando Noelia Bueno, Jorge Venga para acá, rockero, un aplauso Este, este para usted Bueno, nos vamos a despedir Ah, no, no, sí, sí, ya nos despedimos Venga, Canata El pico de despedida A ver, que todos lo miren Enfoquen acá ¿Se puede, Sergio Acosta? Mire, para usted Cuando Sergio diga 1, 2, 3 1, 2, 3 Se ha formado una pareja Bravo Y lo tapó, tapó la lengüita Listo ¿Cómo se llama, rock? Me voy sin equipaje, se llama El tema para cerrar tu programa Pero te podés ir conmigo Me espera mi señora la puerta Bueno, ¿cómo se llama? Me voy sin equipaje, se llama